Hola, bienvenidos al canal de Ayurveda Mezana. Yo soy la doctora Florencia D'Antonio. Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este bellísimo canal que va a tener una programación en charlas para conectar con tu ser, con otros sanadores, sanadores tanto de personas como de la tierra que están ayudando en este bellísimo proceso. Charlas conmigo, sí, de una medicina hacia la 5D, hacia la quinta dimensión y además un espacio de arte, tiempo arte, que para conectar con artistas toda esta programación la vamos a hacer a través del canal de Ayurveda Mezana. Tres programas en un solo canal para que puedas con esta información de alta vibración conectar con tu verdadera esencia, con tus dones y talentos y que los pongas al servicio y a la misión. Suscríbete al canal, comparte esta valiosa información y nos estamos viendo en los diferentes programas. Gracias.